Juan Pablo Varillas nos ha dado enormes satisfacciones en su performance en Roland Garros en París, en Francia. Venía súper bien, hoy se enfrentó con el máximo exponente del tenis mundial, con Nolan Djokovic. Y el resultado fue este, claro, no pasó a la siguiente etapa, pero brilló excepcionalmente al punto que Djokovic se refirió o se deshizo más bien en halagos respecto a Varillas. Es la primera vez que jugamos, sé que es especialista en esta superficie, habla de la cancha de arcilla, tiene un juego muy consistente, estoy contento porque seguramente he mostrado el nivel más alto en esta semana, es lo que dijo el jugador serbio. No es la primera vez que pisaba esta cancha, el año pasado cayó en la primera ronda frente al canadiense Félix Auger, sin embargo, la verdad es que el progreso ha sido tal que hoy se enfrentó en esta nueva etapa con una estrella indiscutible, un deportista de la talla de Nolan Djokovic. Así que nada, lo único que podemos decir es que Varillas se ha lucido, se marcha de París luego de recoger al testigo de Jaime Izaga, que fue el último peruano que había jugado en octavos de final de un Grand Slam en el US Open de 1994. Es de verdad extraordinario lo que está haciendo Varillas, está donde debe estar y nosotros, por supuesto siempre lo digo, cuando los peruanos brillan en el extranjero, pues todos nos apropiamos un poco de ese brillo que nos trasunta a todos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.